...Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un gusto estar con ustedes. Cuéntenos, ¿es esta ley de memoria democrática una cortina de humo para que no hablemos de las cosas importantes y urgentes o es realmente ingeniería social para conseguir ese revisionismo histórico? No, es totalmente una cortina de humo, otra cortina de humo más para que no nos fijemos en los diferentes incendios que va provocando el Gobierno. No es... Quiere que miremos a lo que realmente no es importante en este momento para los españoles para que nos olvidemos de los indultos. Quiere que miremos lo que no es importante para que nos olvidemos de las condiciones en las que están viviendo los españoles. Quiere que miremos a este humo para que no veamos cómo está arrinconando a la monarquía o incluso para cómo está tratando de cambiar un régimen. Pero al mismo tiempo también es una estrategia que entra dentro de la ingeniería social que quiere llevar a cabo, obviamente, este Gobierno y que atenta contra la libertad de pensamiento, que atenta contra la libertad de investigación, que atenta contra la libertad de cátedra y que trata de seguir domesticando a una sociedad que es lo que vemos que siempre trata de hacer el Partido Socialista. Tener una sociedad domesticada en lugar de una sociedad informada y liberada para poder actuar como quiera. Pero si de revisionismo hablamos, pues supongo que empezará desde los inicios de la Segunda República, ¿no? Que nace de manera ilegal convirtiendo unas elecciones en un plebiscito de monarquía o república. Y supongo que también dentro de ese revisionismo hablará de la Ley Agraria del 32 de Domingo Camacho. Era don Domingo Camacho con la que se pretendía acabar con los grandes latifundios, principalmente del centro y del sur de España, y que se convirtieron en una masacre y en un saqueo de tierras y asesinato de terratenientes. Supongo que incluirá también en ese revisionismo histórico los miles de clérigos, sacerdotes, monjas o simplemente creyentes católicos durante la Segunda República. O supongo que dentro de ese revisionismo histórico y democrático que quiera hacer, incluirá también el golpe de Estado, que nunca se ve como tal, pero fue un golpe de Estado de 1934, instaurado, bueno, no instaurado, alentado por Indalecio Prieto y por Largo Caballero. O incluirá también las elecciones fraudulentas de 1936, donde ya se ha demostrado que hubo incluso votos de personas fallecidas o el saqueo del Banco de España llevándose las reservas de oro, las segundas o las terceras más grandes del mundo en aquel momento, robadas, literalmente robadas, por las diferentes personalidades de la Segunda República. Supongo que eso también debería incluirse. Pues mucho supone usted, don Ignacio, pero dígame, ¿está Sánchez mirando al pasado porque es incapaz de resolver los problemas del presente? Indudablemente, cuando no tienes capacidad de gestión, lo único que buscas es la confrontación del Partido Socialista, gracias a que ha dominado un relato histórico, que la derecha yo creo que ha tenido en determinados momentos, sobre todo a partir de 1978, ha tenido determinados complejos, creo, a la hora de poder adquirir ese mismo relato que tiene la izquierda de buenos y malos, se basa, obviamente, en ellos. Y no es un mal relato el que utiliza Pedro Sánchez, solo que equivoca realmente los papeles, porque sí hubo buenos y malos, pero muchas circunstancias en la Segunda República e incluso el estallido de la guerra civil se podía haber evitado, si los malos, que no era la gente de derechas, sino los gobiernos que hubo, desastrosos, caóticos, ingobernables, se podría decir, y asesinos de izquierda, pues si hubiera establecido la historia, sí. Pero la derecha no ha sido capaz de hacerse con eso y, obviamente, la izquierda, cuando no sabe a qué acudir o cuando no sabe a qué gestionar, pues tiene estas cosas. Vemos como ahora lo que quiere hacer con el Valle de los Caídos, bueno, ya viene un poquito de atrás, pero también llama la atención la gran ignorancia de una gran parte también de la sociedad. Valle de los Caídos, ni siquiera la cruz del Valle de los Caídos es idea o fue idea del general Franco. Fue idea de Carlos Fernández, que fue director del Ateneo de Madrid, y en ella trabajaron multitud de escultores, ellos Juan de Ábalos, que puede ser quizá el más conocido, y se hizo, además, como un homenaje a todas las víctimas que hubo en la guerra, tratando de marcar, obviamente, en un Estado católico como el español, tratando de marcar un punto y final a lo que pasó, pero que caminaba hacia la reconciliación. Por eso no se encuentran en el Valle de los Caídos esculturas de decapitaciones o de gente luchando. Y es un argumento católico, obviamente, como es nuestro país, y que hace ese homenaje a las víctimas. No entiendo cuál es la maldad. ¿Por qué tanta obsesión de Sánchez de llamar fascista a cualquiera que no piensa como él y, sin embargo, es incapaz de condenar a una dictadura comunista como la de Cuba? Entiendo que, obviamente, va dentro del ADN socialcomunista que tiene dentro y que no puede condenar Cuba porque él trata de llevarnos hacia lo mismo. Entiendo que generar esta dicotomía entre buenos y malos, más que a los adversarios políticos, lo que consigue generar amigos y enemigos, como estamos diciendo, buenos y malos. Y eso en un momento de polarización, en un momento electoral en el que hubiese polarización, puede aglutinar a todos los votantes que estén en contra, simplemente, de algo que no va con él. Él podría aglutinar todos esos votos. También llama la atención cómo llama hacia ese revisionismo de la historia española con un suceso que ocurrió ya prácticamente hace 80 o 90 años y, sin embargo, es capaz de pactar y es capaz de llegar a acuerdos con asesinos de la banda terrorista ETA, que incluso los tiene de socios en el gobierno, y contra ellos, sin embargo, sí hay que mirar hacia adelante y no se puede mirar hacia atrás. Llama mucho la atención. Sí llama la atención. Don Ignacio de Moya, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Gracias, don Javier. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Un saludo. Brad, ¿qué opinión le mereces?